El beibol dominicano, here's the pitch, a lo profundo señores, un palo acechado, un palo acechado de Carlos Gómez señores, que ha mirado el marcador, I can't believe it, I can't believe it. Aquí se disfruta la pelota como se disfruta de un duals, que lo añejamos dos veces para mayor suavidad. Bueno señores, una situación de bases limpias y dos outs, no puede hacer el trabajo Carlos Ramírez, el hecho de que cayó por debajo aquí de los bateadores, en este caso particular de Carlos Gómez, a pesar de que le tiró el slider de strike en 3 y 1, parece que ese último picheo por lo que vimos fue una bola rápida, ahí no se va a ver, no se va a apreciar. Y en la parte alta de la zona, pues, no la falló Carlos Gómez, ni se movió el left fielder Jorge Bonifacio, y esta es la repetición, fue un slider también. Y se quedó, prácticamente no rompió.